Planchas de dólares que podían engañar al ojo más experto. Confeccionados en el más fino papel y a todo color para despistar a cualquiera. Ya tenían listos para salir al mercado 300 mil dólares americanos, 100 mil euros y 50 mil soles falsificados. Tras un trabajo de investigación, los agentes de la División de Investigación de Estafas de la DIRINCRI dieron con este taller en donde operaban los falsos de San Juan del Urigancho. Cuidaban hasta el más mínimo detalle con hilos de seguridad y hologramas. Utilizaban bastidores y una máquina enmalladora para dar los toques de calidad que harían pasar miles de dólares, soles y euros en el mercado formal. En la que se puede apreciar la enmalladora artesanal. Podemos ver ahí, en este caso, los rodillos que son forrados con yute. Este es el expertise que tienen para atravesar el billete. Con esta aguja y poder posteriormente ingresarle el hilo sin que se rompa. Unos profesionales del delito, entre los que destacan, Ángel Sarmiento Quispe, de 29 años. Según la policía, es uno de los más avesados acabadistas de dinero falso. Junto a él fueron detenidos Jorge Adrián Gómez Pichiule y Óscar Claudio Verde Quispe. Ellos serán investigados por el presunto delito contra el orden financiero y monetario en agravio del Estado peruano, de la Unión Europea y el gobierno de los Estados Unidos. En determinadas cantidades de pliegos de la denominación... En determinadas cantidades de pliegos de la denominación...